Concentración máxima La pelota salió Hola Hola, esto es el mini golf Es un mini golf Y vamos a jugar un poco Estamos en la calle número 1 Y vamos a seguir la pelota Para que veáis los diferentes Hoyos que hay Así con esta Y si sois pequeños Pues tenéis que poner el mango así Y la raya es la que marca la pelota Muy bien, perfecto Muy bien Ahora vamos al número 2 Venga, en el número 2 Mira, allí es donde está Allí es donde está el agujero Y tiene que hacer todo este restaurrero Y si sois zurdo, así Pero si sois diestro, así Vale, tú que eres diestro o zurdo Pues venga ¡Casi! ¡Qué bueno! A ver, se meterá en hoyo en 2 Hoyo en 2 A ver, muy bien Vamos allá Para el golf tenemos que tener una cosa muy muy clara Tenemos que tener claro Que tenemos que estar muy tranquilitos Y pensar mucho en la jugada Mira, esto es lo que hemos dicho antes Esa es la línea Esa es la línea Que marca Por donde se va a disparar la pelota Porque si la línea marca para allá La pelota va a salir para allá Y si la línea marca por aquí Y la edad por aquí Es porque la pelota va a ir para el otro lado Entonces, golpe seco Y la ponemos en su sitio ¡Perfecto! ¡Muy bien! Oye, en pico Muy bien Mira, el 3 ya es más complicado Porque mira que recorrido Y sube por arriba Sube por allí Y sube por allí Y tiene una ventaja ¿Qué ventaja? Si le das fuerte Puedes hacer la pelota así Y saldría ¡Opa! ¡Ostras! Ha quedado muy 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 cerca Ahora, tranquilidad Golpe seco Y ahí Mira, el hoyo 4 ya es un poco más complicado Porque además el hoyo 4 Mirad cómo es ¿Has visto? Es la línea recta Pero ¡Tachán! Hay que llevar por aquí Hay que llevar por aquí La pelota que sale a otro recorrido ¿Vale? Y el otro recorrido es este Y ahí es donde hay que meterla Así que Vamos allá ¡Puain! 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 ¡Miau! 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 ¿Esto es donde? ¡Miau! ¡Listo! ¡Qué listo! ¡Uh! Casi se había metido ¿Eh? Casi se había metido ¡Nos vamos! ¡Perfecta! ¡Perfecta! ¡Muy bien, Sergio! ¡Hoyo 5! Ahora El hoyo 5 Espera, Sergio Que vamos a explicar Cómo es el hoyo 5 Es como si fuera Una carretera de curva ¿Vale? Tendrá que rebotar En los laterales Para luego Llegar a su camino Que es este Venga Tranquilidad Despacito Bien, 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 bien Ya ahí viene la pelota Despacito Nos situamos ¡Opa! Y nos queda Nos queda muy poquito ¡Ay, ay! Bien Parece muy fácil ¿Verdad? Aunque parece muy fácil Pero Despues de esta curva Tan sencilla Esta El cráter Por ahora Vamos bastante bien ¿Eh? Por ahora vamos bien ¡Golpe seco! ¡Guau! Estás muy cerca ¡Piénsala! Piensa cómo la tienes que dar de fuerte Piénsala Uy, se nos coló un poco Un poquito más suave Vale Venga, golpe seco Sergio es que es ambidiestro Entonces igual le da con la derecha Con la izquierda, con el centro Para dentro Y ahora Bien, perfecto Hoyo 7 Tenemos también Otra carretera de curvas Con otra carretera de curvas Y con nuestro hoyo Así que, ¿cómo tenemos que hacerlo, Sergio? Así Vamos allá Y hola, qué bien, ¿no? Muy bien, qué bueno Y ya esa está casi metida Vale Pero tienes que dejar parada la pelota, Sergio El 8 Que es el 8 Que parece muy facilito Pero mirad Tiene una rampa Y por ahí cae Y si cae aquí ya es más complicado Claro, si cae aquí es un poco más complicado Porque tiene la barrera Porque hay una barrera Y entonces es complicadísimo Así que Si meto con esto Sería un doble Que sería Venga, concentración, Sergio Golpe suave Bien Y si lo meto Y la última Que nos queda Sería La 9 Que es Mirad Una carretera estrecha Otra carretera estrecha Y a ponerlo ahí Nos vamos Nos vamos, Sergi Concentración máxima La pelota salió Bien, 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 bien Nos queda último tramo Concentración Bien, 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 bien A ver si lo terminamos en hoyo 3 En 3 Despacito y Venga, sin prisa, Sergio Y esto no es para barrer Esto es para dar toques Venga, golpe seco Perfecto Chicos Hemos estado hoy En el mini golf Que está muy chulo Así que nos vemos Hugo Hasta luego Espera Juanoli Nero con el palo de golf Eso de hielo Se ha metido en el hielo Y se lo prestaba a mi padre Perfecto Hasta luego, chicos Nos vemos una vez aquí En Ola Juanola Kids Hasta luego Chao